Muy buenas tardes, estamos en la ciudad de Berea, en el país de Grecia. Y estamos en una de las ciudades más importantes donde el apóstol Pablo recibió la visión de un hombre bastónico, el cual le pidió que viniese en el día de Judácea. Podemos mirar hacia este lugar, si se pueden dar cuenta, tres escalones. Los escalones datan, al parecer, de la antigua ciudad de Berea, del primer siglo. Sin lugar a dudas, Pablo tuvo que habernos caminado y Pablo tuvo que haber predicado desde entonces, pues era la entrada, y la entrada realmente estaba fuera de la muralla de la ciudad de Berea. Como dice la Escritura, estos hombres eran hombres nobles, los cuales revisaban constantemente las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad o no. Si Dios permite, seguiremos aquí y después de aquí continuamos hacia el área de Tesalónica. Dios los guarde y Dios los bendiga.